Ok, vamos a caer aquí. Hay verdad que hay una zona chida. Bueno, pero saltamos en... Ya. Uy, el contrato está más o menos cerca. Lo siento, pero en sí me maté. Bien, 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 bien. Lo vi llegar muy tranquilito. Me infiaste. No. Ahora sí. Ese es el que estaba cerca. ¿Ya tienes arma? Ya, ya. El amigo, el amigo, el amigo, el amigo, yo creo. Está roto, está roto, está roto. A la escuelta. Veo a alguien aquí. Me arruiné. Me arruiné. Me arruiné. Sigue ahí. Me dieron. El enemigo ahí. Ahí viene el gas. Tienes unos refuerzos en camino. Hay otro equipo. No manches. El otro equipo. No caigas ahí. No caigas ahí. No caigas ahí. Mucha gente ahí. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Y no hay que caerle a todos ahí. Corrí como nunca. Y hasta me confundí. Pensé que era halcón. Enemigo marcado. No. Ahora que. Debo avanzar hacia allá. No maté a mi arco de verde. Ok. Tenemos el contrato cerca. Sí, pero pues sin armas y sin chapas y sin nada. Sí, sí, sí. Claro, lo digo. Y con más equipos ahí es difícil. Uy, gente. Marcando enemigo. Tengo coeficientes chapas. No, sí, yo tampoco. y estoy peor, y por no los alertemos, por aquí a veces hay cosas, hay que me ahogo no manches, ¿te disparan? a mí no, están peleando con otra gente, voy para allá, me encontré a uno, ya están peleando ellos con otra gente, si no es que me lo encontré de frente, me dejó matar o le peleo, y va corriendo hacia mí, aquí hay una caleta de ese beca, eso es lo que estaba buscando, pero no me salieron chapas, ahora este pinche mapa está más pobre, aquí no se alcanza, en descuento, mira, mira, chapas, 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 ahí está, chapas, ah, me están pasando, el enemigo se está rastreando, evade y sobrevive, y, comadre, UAV de respuesta en línea, no ven, copiado, UAV de respuesta desplegado, interfiriendo, UAV de respuesta enemigo lanzado, al menos comprarnos un par de armas, si, lo sé, estoy looteando lo que puedo, ah, si ya estaba looteado, chapita, si, es que como cayó, que entre y es, bueno, con lo que me alcanza, voy para allá, UAV enemigo arriba, denme que te me paso 50 pesos, ¿ya te compraste algo? ya, un arma, muy bien, un arma siquiera, que dices tú que sea, ¿dónde queda? compro, ya, compro lo que puedo, los precios te están ajustando, si, ¿alcanzaste a comprar algo? si, un arma y chapitas, ah, qué buena, oye, pero no cogiste las chapitas, de la caja que puse, si, si las cogí, oh, hay gente cerca, muy cerca, vienen para acá, es corona, es corona, si, siguieron de largo, ah, creo que debe ser uno nada más, para que revivo al compañero, yes, el enemigo te perdió la pista, estás a salvo, tenemos unos pesitos más, si, camino a la siguiente casa, a ver qué, ahí viene gente, un operador enemigo, carajo, no tengo sniper, no tengo sniper, ahí los ves, si, yo si los tengo a tiro, pero están muy lejos, anti, ¿tienes sniper? no, tengo mi rifle, de larga, ¿ves que las puedas dar? o no, pero de punto se escapa uno, exacto, y yo les llevo más gente por la espalda, jejeje, oh, si quieres avance más, jejeje, jejeje, listo, abatido en el gas, el otro también abatido, eso, eso, corre al gas, muerto otro, ok, ¿no era un equipo, un ha salido equipo aniquilado? Está muertísimo ese Lo siento Y muchas balas, perro Arriba, guípe Te están viendo Y ese es el franco También el otro franco Está ahí de fondo Yo me meto la casa Sí, Santi, mejor Mira, avancemos hasta la cuerda Que está allá, por donde está la tienda Para aventarnos y avanzar Eso es mejor Ya, creamos buen caos allá Sí Y aquí compró otra arma Ahí está Mira, te dejo dineros Que cogite, que cogite Está adentro Sí, está adentro Lo remato Te levantaré, soldado ¿Hay terror y me decíanlo? Sí Quedan 50 en la zona Sí, tienen chapitas Más o menos Este tenía el mero dinero Mira, vámonos a la cuerda Llevo cuerda Llevo tienda Vámonos a la cuerda Vámonos a la cuerda Avancemos Como por acá, ¿no? Ok O pasa adelante Por allá Podemos intentar Rod ir aquí Por la loma Yo voy a caer antes No, tengo la altura Ya voy para allá Vienen atrás de ti El otro está tocado Roto No, lo veo, no, lo veo Puedo seguir Si quieren matar Sí, 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 sí Estoy aquí No sé qué se hizo el otro Corrió mucho Pero, pero Mucho, mucho Yo me quedo en tu rank de edición Un sniper, allá No, yo no alcanzo a verlo Roto Hay otro sniper allá Marca amarilla Es que yo no los alcanzo a ver desde aquí Sí, no, yo estoy bailando Para que no me maten Acércate a mí Y entonces ya estarás cubierto Un de los snipers rotos Ah, me derribaron Cubra, 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 cubra Revivida y lista ¡Lanzando CERTEX! Listo Pero aquí quedamos superesos Puestos ayer regresamos Sí Voy a agarrar un arbolito o algo Sí, sí, sí Yo te sigo Yo te sigo Acércate 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 Lo intenté Ahí está En el arbusto Excelente Te ayudo, te ayudo, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo Me quedo aquí en el arbusto Ufff Sí, 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 sí Alcanzamos Vamos, vamos, vamos Nos está rodeando Sí Se están peleando ellos Capita, chupita Vamos, vamos, vamos Esta gente no tendría algo No, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Máscara Sí, yo estoy contigo Yo tengo tienda de acá Aquí se puede agarrar segundo piso o no se puede Sí Debería poderse Pero no lo amará, no lo por doble Uy, no No, vamos a otra casa que sí se puede Gente, gente, gente Una batida ¡Lanzando cegadora! ¡Lanzando cegadora! ¡Ay, me caí! Ya, 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 ya Volví a subir No, baja, 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 baja No, 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 no Roto Estoy cubriendo Avancemos, avancemos, avancemos Sígueme, sígueme Avancemos a otra casa Porque igual van a tener que avance Mirad Vayamos a este En el movimiento UAB enemigo arriba Bien, sube conmigo Vamos a la tienda Ahí viene el gas. Estación de suministros en camino. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Aquí está, aquí está, aquí está. Por aquí. Se cayó. ¿Se cayó? La tienda, sí. No manches. Está en el suelo. Vi una expuesta. No, no, no. No, no, no. Está mal ahí. Quedó continuado. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. ¿Estás abajo, Santiago? En el segundo piso, en el piso de abajo tuyo. Ahí, 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 hay gente. ¡Curra aquí! ¡Curra aquí! Entrada. Cuidado, cuidado, hotel. No tienes mucho camino que recorrer. Toca correr. Aprovechemos que están distraídos. No. No. Necesito misión, ataque. Sigamos allá. Me derribaron. Yo les tiré el ataque. Le hago uno. Vete, tengo máscara. Si lo veo, te digo. Me sigue, me sigue por la espalda. Me sigue por la espalda. Me he disparado como desde allá. Esta es una oportunidad. Termina el trabajo. Aquí está. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Gi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!